Y la aprecio mucho a la presidenta del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, que me haya aceptado esta llamada. Blanca Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Gracias a ti, Joaquín, buenas tardes. Igualmente, a ver, el INAI se encuentra en estado de coma, Blanca Lilia. Efectivamente, Joaquín, tenemos al día de hoy 4.500 recursos de revisión que no pueden ser resueltos porque no contamos con el quórum para poder sesionar y para resolver estas controversias entre la ciudadanía y las autoridades. Lo que significa que ahorita está justamente en ese límite el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales porque es imposible que el INAI pueda resolver esos recursos hasta que no cuente con el nombramiento que esté establecido en ley y contar con el quórum legal suficiente. ¿Y tú quién crees, Blanca Lilia Ibarra Cadena, que es el más feliz con que el INAI se encuentre en estado de coma? La capacidad es naturalmente la principal enemiga de la transparencia, Joaquín. Por eso el INAI, desde que fue creado, gracias a esa reforma de gran calado del 2014, y muchos años antes, desde que se creó la primera ley federal de transparencia gubernamental, buscó impulsar en este país una cultura de transparencia y de máxima publicidad. De manera que hoy lo que está en juego son dos derechos fundamentales y estos derechos no pueden tener ningún límite porque México ha avanzado justamente en este reconocimiento de la máxima publicidad de la información para que vaya de la mano con los avances democráticos de este país. Ah, pero tú sabes, tienes bien claro, Blanca Lilia, presidente del INAI, que el presidente detesta al INAI y anunció que cuando tenga la mayoría calificada, espera, dice, en septiembre del año que viene, una de sus reformas será la desaparición del INAI. Mira, creo que como ya se ha conocido, se ha hablado mucho de este tema, el INAI forma parte de este régimen de pesos y contrapesos en el Estado mexicano. Sí, sí, pero al presidente no le gusta Blanca Lilia el INAI, por eso lo tiene así. Pero la sociedad mexicana hoy sabe perfectamente bien la relevancia que tiene, más allá de un instituto, de un órgano autónomo del Estado mexicano, Joaquín, lo que significa contar con dos derechos fundamentales en este país. Hemos adquirido como Estado mexicano obligaciones internacionales que no pueden tener regresividad y que también están ahí en nuestra Constitución Federal. Por ello, no es jurídicamente procedente la desaparición de un mecanismo de garantía de dos derechos fundamentales. Pues no lo será, pero en eso está el presidente, además ya lo anunció, y no solo eso, lo tiene paralizado, primero vetó a los dos consejeros, con los cuales ya tendrían seis, y él vetó la aprobación del Senado de los dos consejeros, y luego giró instrucciones y la bancada de Morena rechazó el nombramiento del quinto consejero. Efectivamente, Joaquín, estamos al día de hoy, como lo hablamos desde el 31 de marzo de este año, en espera de que el Senado de la República nuevamente logre los consensos y los acuerdos necesarios para que se concluya con los nombramientos ahora de tres comisionados. Hay que decirlo también, Joaquín, la objeción es una facultad constitucional del presidente, pero recordemos que solo lo podría hacer en dos ocasiones. En una tercera ocasión, el Senado ya designaría directamente al comisionado o a la comisionada nombrada. Pues por eso no lo suben al Pleno. Eso creo que tendría que contestarlo el Senado de la República, Joaquín. Lo que sí puedo decirte es que en el INAI seguimos trabajando, el INAI sigue de pie, dando la batalla para que en este país prevalezca como principio fundamental la agenda de la transparencia, que además ayuda a fortalecer la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. El INAI presentó una controversia constitucional, como tú bien lo diste a conocer, justamente para que pueda concluirse ese proceso de designación. Y será el máximo tribunal, Joaquín, el que destira el fondo y en su caso ordene el nombramiento en caso de que el Senado no construya, digamos, previamente los acuerdos necesarios. Bien, pero lo que está claro es que ya hubo un tribunal que ordenó al Senado que llame a un extraordinario para que designe al quinto, que llamo yo al quinto consejero. Pues no hay modo. ¿Por qué? Porque en la Comisión Permanente necesitan mayoría calificada para llamar al periodo extraordinario y no le van a dar la mayoría, morenista y aliados, esa mayoría para que citen a sesión extraordinaria, periodo extraordinario, Blanca Lilia. Mira, fue un juzgado del distrito, perdón, el que instruyó que se cite a que haya un periodo extraordinario de sesiones y se haga ese nombramiento. Yo reitero, Joaquín, lo que he dicho siempre. Somos respetuosos nosotros de las determinaciones y de los plazos, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Pero lo que está en juego son dos derechos fundamentales que llegaron a este país después de más de 70 años de vivir en el oscurantismo y que la cultura de la transparencia llegó para quedarse. Y es donde debemos dar la batalla. Las y los mexicanos no podemos permitir que estos derechos se vean vulnerados, se vean afectados, porque justamente lo que está en juego son, en este momento, más de 4.500 asuntos que requieren una determinación del pleno del INAI. Y detrás de esos 4.500 asuntos hasta este momento, porque se siguen acumulando, hay historias que requieren una conclusión. Hay personas que esperan su expediente clínico. Hay también mujeres que están esperando acceder a temas de justicia o temas de salud. Hay una serie de asuntos que quiere conocer la sociedad mexicana. Por eso es muy importante que ahora sigamos defendiendo el tema del derecho a saber para este país y de la protección de los datos personales. Bien, Blanca Lille, lo que yo tengo lamentablemente en claro es que mientras el presidente López Obrador mantenga la mayoría en el Senado de la República, no va a salir el quinto comisionado del INAI, buscando que el INAI tenga una muerte forzada, no digamos natural, sino forzada. Reitero, Joaquín, esto es un tema que depende de toda la sociedad mexicana. Sí, sí, pero la sociedad no vota, querida. Mira, te voy a decir una cosa, los derechos humanos no son una opción para la democracia mexicana. Son un imperativo irrenunciable, Joaquín, y yo estoy segura de que ahí somos todos corresponsables en todos los sectores de la población de exigir que se cumpla con lo que esté establecido en nuestra Carta Magna y que ha abierto la posibilidad de que en este país en las últimas dos décadas las y los mexicanos podamos conocer todos los días decenas de casos de información que le son útiles a todos los grupos de la población. Claro, claro, Joaquín, que la transparencia incomoda. Esto nació no para ser cómodo al gobierno, nació para darle la información que merece la sociedad mexicana. Pero parece que estamos hablando de otra época o de otro país, Blanca Lilia. Nunca te has atrevido a decirme, ¿es el presidente López Obrador el que no quiere que funcione el INE? ¿Lo tengo que decir yo? Aquí, Joaquín, lo que yo puedo decirte es que en el INAI sabemos que la transparencia ha sido incómoda para todos los gobiernos. Yo vengo de un gobierno, de una entidad federativa, he sido comisionada y puedo decirte que he vivido naturalmente las resistencias del poder. Sé que ahora estamos en una crisis institucional y requerimos naturalmente que haya una visión de Estado y un reconocimiento a los valores de la democracia y de los derechos humanos. Y en ese sentido estamos dando la batalla y estamos dando la lucha para que todos aquellos que se opongan hoy a la actuación del INE vean cómo esto está impactando de manera negativa a lo que es en un país los valores de la democracia y estamos retrocediendo en lo que fue una conquista ciudadana. Estamos ante la falta del ejercicio de la facultad de designación de comisionadas y comisionados que no es opcional. La Constitución de México está estableciendo no solamente la creación de este instituto sino de esos derechos fundamentales. Y la democracia, Joaquín, no es una persona de un poder únicamente. Revenimos que la democracia funcione y por eso hemos hecho un llamado al Senado de la República para que concluyan con ese nombramiento en respeto a los derechos humanos de la sociedad mexicana. Bien. Lo que pasa es que tú y yo estamos de acuerdo, Blanca Lilia. Lo que pasa es que a veces parece que no. Yo soy un apoyador del funcionamiento del INAI. Lo que pasa es que, como tú dices, el INAI incomoda, pero nunca se habían atrevido a dejarlo, repito, en estado de coma como en este gobierno. Gracias, Blanca Lilia. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes. Que estés muy bien. Es la presidenta, ¿sí? La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. ¿Por qué? Porque ahí está congelado y del Senado no va a salir el nombramiento de ningún consejero del INE. Ya lo verá usted.